Hola chicas, esto es Día de una Marmotilla Opositora, yo soy Itoya y algunas me conoceréis por mi Instagram, arroba marmotilla barrajo opositora. Empezamos. Hoy os quería hablar de cómo he afrontado yo a lo largo del tiempo las diferentes convocatorias, porque quiero desmitificar un poco esa idea que a veces se da en Instagram por parte de algunos, sobre todo de algunas opositoras en cuerpos muy específicos, que solo es oposición, que solo va en nota del examen, entonces en esas es mucho más fácil conseguir una plaza a la primera con una muy buena nota, pero es verdad que hay en otros cuerpos que es muy difícil aprobar a la primera sin tener unos puntos de trabajo o sin tener otro tipo de puntos que se va consiguiendo a lo largo del tiempo. Entonces, os hago este episodio para desmitificar un poco esa idea de sacarlo a posición a la primera. Si no la sacas a la primera, parece que últimamente si no la sacas a la primera eres horrible y eres... No, ¿vale? Hay gente que le cuesta muchos años sacarla, sobre todo en este tipo ahora en las convocatorias que yo os voy a contar y hay bastantes circunstancias que se dan para eso. Entonces, bueno, sí que creo que hay que intentar sacársela en el menor tiempo posible. Eso puede ser un año, pueden ser dos o pueden ser diez, ¿vale? Ahora os voy a contar por qué. Bueno, os voy a hablar de mis convocatorias y yo, como sabéis, me presento a técnico de laboratorio que es a sanidad, ¿vale? A diferentes comunidades autónomas porque el temario específico es muy similar en todas ellas. Entonces, bueno, estudiando un temario puedo abarcar varias comunidades, sobre todo comunidades limitrofes a la mía. ¿Qué pasa en sanidad? En sanidad en la mayoría de los casos no salen las oposiciones e intervalos regulares, por lo que siempre hay que estar preparada. Esto es, hay en otros cuerpos que se sabe que se saca cada dos años o cada año o lo que sea, ¿vale? En sanidad no suele pasar. Y luego, otra de las peculiaridades que pasa en sanidad es que en la mayoría de las oposiciones de sanidad la nota del examen solo es el 60% del cómputo global. Y el otro 40% son méritos. Del total de la nota al final, ¿vale? Ese 100%, el 20% corresponde al tiempo trabajado. Lo cual, si no tienes tiempo trabajado, lo máximo que vas a poder sacar, aun teniendo la mejor nota en el examen, es un 8. ¿Vale? Ahí ya vamos bajando puntos. Aparte de otras cosas, hay cursos, publicaciones científicas que tiene muy poca gente, haber sido tutor de alumnos, ¿vale? Hay cosas que son muy difíciles de conseguir si encima no has trabajado. Entonces, pero ya si no has trabajado nunca, te estás quitando de ese 100% de la nota un 20% que tienes un 0. Lo cual, aunque tengas un 10 en el examen, vas a tener un 6. Sacar una plaza con un 6 de nota al final de todo el concurso oposición casi es imposible, ¿vale? Hay algunos casos que ha pasado y conozco algún caso, pero bueno, hay que ser realista y es muy difícil sacarlo. Junto con esto, suelen salir pocas plazas, ¿vale? Sobre todo en especialidades como la mía, ¿vale? Igual en enfermería o así salen muchísimas más. Pero que son técnicos de laboratorio y así salen muy pocas plazas. Entonces, hace que sea mucho más complicado conseguir la plaza. Sabiendo un poco, poniéndonos en antecedentes todo esto, os voy a explicar un poco cómo he afrontado yo mis convocatorias. Yo en 2019 me presenté a lo que fue mi primera oposición estudiando, ¿vale? Digamos, porque sí que me había presentado algún examen de oposición anteriormente en comunidades limítrofes porque quería ver cómo era el examen, qué se sentía, ¿no? Un poco eso, pero bueno, sin haber estudiado y estando trabajando en otro sitio y no tenía intenciones, no me interesaba esa oposición y fui un poco a mirar, a quitarme un poco el miedo y esas cosas. Pero bueno, en 2019 conseguí eso. Bueno, me presenté a mi primera oposición, que además era la comunidad autónoma en la que vivo, cual había estudiado durante todo el año. El examen fue en diciembre, ¿vale? Yo había estado estudiando desde febrero mientras trabajaba. Y mi objetivo, ¿vale? Y la probé, ¿vale? Mi objetivo era aprobarla porque una vez que aprobabas, te dejan en otra lista en la cual conseguir trabajo es mucho más fácil, ¿vale? Yo sabía que no podía conseguir la plaza o que era muy difícil conseguir la plaza. ¿Por qué? Porque hacía 10 años antes que no se sacaba una oposición. Esto es, había gente que había estado trabajando los últimos 10 años sin haberse presentado a una oposición. Lo cual, la puntuación total de esos 20% que os he dicho del tiempo trabajado, la gente que había trabajado 10 años tenía el máximo. Yo tenía un 0,2, me parece, o algo así. O sea, muy, muy difícil. Bueno, tú hay que decir que la combo que hicimos el examen en 2019 todavía está sin terminar de resolver. Pero eso es otro tema. Además de lo de que no se sacaran 10 años, la cantidad de plazas que sacaron para turno libre fue de 15 plazas. Para el turno libre nos presentamos unas 800, ¿vale? O sea, calcular 15 plazas para 800 personas. Con muchas de ellas, el tiempo trabajado, o sea, ya tenían esos 20 puntos, ¿vale? Ese 20% lo tenían solo con presentarse, lo cual yo no tenía. Entonces, por eso lo de sacar la plaza era muy difícil y por eso mi objetivo era aprobar. Era aprobar e intentar quedarme lo más arriba posible. Eso lo conseguí, ¿vale? Pero bueno, hay que saber un poco también cuando nos presentamos a una oposición de este tipo a qué podemos aspirar y a qué, no digo no ir a por el todo, ¿vale? Porque sí que, claro que hay que ir como a por el 100%, pero bueno, ser realistas y saber dónde nos podemos quedar. Una vez, bueno, todavía está sin terminar esa convocatoria, pero bueno, en comunidades limítrofes parece que van a salir oposiciones de técnico, ¿vale? Y mi objetivo en esta nueva fase, digamos, ¿vale? Que ya no soy opositor a primeriza, que ya llevo tiempo con el temario a vueltas, me he hecho mi propio temario. Ahora lo que tengo que hacer o lo que estoy intentando hacer es intentar prepararme lo mejor posible porque no se sabe cuándo va a salir otra convocatoria. Como os he dicho, parece que en comunidades limítrofes sí que va a salir en poco tiempo, pero aquí, en mi comunidad autónoma, pues eso, todavía está sin resolver la de 2019, estamos a 2021 y no se sabe nada, ¿vale? Entonces, lo que ahora yo estoy intentando es, como una hormiguita, ¿vale? Seguir estudiando, no perder lo que tenía estudiado, ir creando esa memoria a largo plazo, ¿vale? Que luego pueda refrescar cuando me tenga que meter a full los últimos tres meses antes del examen, ir poco a poco, sin presión, o sea, tampoco estudio muchísimas horas, sino, bueno, poco a poco, ¿no? Ir haciendo eso. Mi experiencia en los concursos o posiciones, cuando el tiempo trabajado tiene tanto peso, es lo que os decía, ¿no? Que me parece muy, muy difícil poder conseguir plaza a la primera. Entonces, bueno, creo que es importante tener eso claro, porque luego, si eso no lo tenemos claro y vais a un concurso o posición y os pasa como a mí, bueno, yo aprobé con un 5 y pico, ¿vale? No aprobé con mucha nota. Me puso muy nerviosa en el examen, que eso es algo que también quiero empezar a controlar. Pero bueno, que no decaigáis, que en concurso o posición es muy, muy difícil sacar a la primera, que lo que hay que ir haciendo es poco a poco, que es un trabajo de tiempo, ¿vale? Que no os digan que se puede sacar la posición en un año, o sea, hay en algunos casos que se podrá. Pero cuando es un concurso o posición con un tiempo, con un porcentaje de tiempo trabajado en la nota que tiene tanto peso, a mí me parece casi imposible. Conozco algún caso, ¿eh? Como os digo, pero bueno, creo que hay que ser realistas y creo que hay que saber que, bueno, que igual para ti un buen resultado, como fue para mí, es aprobar. Y aprobar tu primera posición creo que es un muy buen resultado. Que no es la plaza, no es la plaza. Pero bueno, por lo menos a mí en listas me deja dentro de las primeras 180, ¿vale? Que es donde se mueven los contratos de más larga duración, donde se mueven vacantes. Y es un poco a lo que ahora mismo aspiro. ¿Para qué? Para que si yo consigo uno de esos contratos largos, cuando salga así en tu posición, que como os digo, la última tardó 10 años, parece que se habla que no va a tardar tanto, pero sí que se habla de 6 o 7 años. Claro, yo pueda tener ese tiempo trabajado completo, aparte de todo lo que pueda, además, ¿eh? De cursos, de tutorías, de todo lo que pueda, además. Pero ese tiempo trabajado, que es lo que no se puede conseguir fuera, ¿vale? Tenerlo desde dentro. Y nada más. Os voy a dejar en Instagram, como siempre, el post donde podemos comentar, para que me podáis comentar qué os parece. Si creéis que tengo razón, si creéis que no, si vosotros la habéis conseguido a la primera o lo que sea, ¿vale? Os dejo en mi Instagram, en arroba marmotie barra opositora, para que pongáis vuestro punto de vista y, bueno, podamos comentar los diferentes puntos de vista. Como siempre, me podéis escuchar tanto en Spotify, en Evoz, en Google Podcast y en Apple Podcast los domingos, ¿vale? Y en YouTube a lo largo de la semana. Y nada más. Espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!